El señor colesterol, mami, ya que me cargue la verdad. Dice, ¿qué piensas de que no hay que ir a Lesslie? Hermanas. ¿Cuánto duró Lesslie? ¿Dos semanas o una? Dos, ¿no? Yo no me pondría a juzgar a alguien que no conocí por más tiempo. Pero bueno, así es la televisión. Y así son esos tipos de realitas. ¿Cuánto? Cada quien. A mí me cae bien. ¿Yo qué he convivido con ella o así? Pues sí, pero cada quien. Ay, me enchilé. Esa chica sí te sabe maquillar, dice Wendy Fanz. Gracias, mi amor. Sí, es muy buena esta cabrona. Y está buena también ella. Es muy buena y está buena ella. Y miren, mi hija es que me peinó. Hola. Y también ella es muy buena para... Dicen. Muy conocida aquí en la ciudad. ¿Por qué? ¿Me sacan las calzones, Marianita? Sí. ¿Qué pasó? Ni Nico. Pero ya está cambiado. Ya. No se me voy a... Saludos desde Panamá, dicen Mauray. Pinche mamón. Mauro, si fueron por Videl y por Gohan o no. ¿Es porque quiero subir Nico? Para que no... ¿Aquí? No, van a... Ah, pues ya, que suba. ¿En serio? Ah, lo vas a maquillar a la parra. Vea. Ay. ¿Se le va? Van a maquillar a la señora Porchela. Sí, ¿no? Ay, me encanta con ese. Soy Pablo. Ajá. Ay, sí te necesito las medidas, Mariana. Bien, gracias a la cosa. Aparte me dijeron que llevaras los zapatos muy cómodos. ¿No está en la de red? No, es de las maletas. ¿Qué tiene? Dicen que van en la otra maleta. En la roce del otro. Sí. A ver, ábrame una de esas. ¿Te grabar todo el extra grande? Sí. Me dijeron que me puedo ir con las cross. Porque voy arriba de un auto. Y ponga las pasadas. También para que no cross. Dice, ¿y el Marlon? Yo creo que tiene un cubículo para que no... Sí. En Ciudad de México el bebé. Sí, la roce. Ok. A ver, ¿cómo se me ve? Ah, está en México el papirrin. En su casa, yo creo. Sí, porque ahorita está hablando con él, yo creo que está en su casa. Sí. 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 Comentó un tal Doc que se llama Héctor, dice. Gracias. Así te adora, dice. Mamá, ¿por qué te estás maquillando a ese señor? Ora, perras. Wendy, me encantó. Sacude bien, guapos tú y Nico. Y la producción brutal. ¿Ya, verdad, amiga? Ya. El labial, ahorita, ahorita, al final. Déjame cambiar. ¿No prende más focos? No, no. ¿Qué hongo con esto? Ya no voy a decir qué hongo porque me escuchó muy anticuada. Aquí, mira. Nomás ahora sí apágame la tele. Sí, por favor. Ya. Aquí lo voy a dejar poquito. Bueno. Aquí lo voy a dejar poquito en lo que llega, Nicolás. Déjame, no me pongo los calzones. ¿Tenemos que eso disfruta? No pongo el pedazo a mi chancro al culo. Toda la noche me ha ido. Aquí, 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 aquí. Vaya, de eso queda la valería. No me mandé nada. A la valería. No, soy cómodo. Yo soy por lo pa que llevo al fin fiel. No, no la matamos. ¿Se verá de la mayoría de las de noche? Sí, ahí. Siempre me gusta lo más que el otro Porque me lo trae un chingero de De este cabrón Oye cabrón Ya me van a ver el vestido El vestido que me voy a poner manas, espérenme También lo hizo Víctor y Jessy Estas son las que están grandes Sí Veré apenas porque las otras son más chiquitas Pero es grande y es más grande Pero yo hiciera más grande O sea sí, pero Sí, pero como ya dice Más o menos Ya está Perfecto Ahorita mi amiguis me hizo el chino más pegadito Porque ahorita se me empezará a bajar Entonces sería muy hiperinteligente Y voy a usar la ventana Bájese Sí Toda la noche hay aquí ¿Quién era que estaba poniendo? Ahí va a superbo Sí, con camisa Sí ¿Talí, craig? ¿Tienes que me había? ¿Tienes que me había? Yo vengo para atacar La espaldota de mujer Es que no le había la espaldota Sigan detenidos ¿No así? No, así Miren, está padre Sí, ¿verdad? Ay, yo me voy a llevar la cruz Ay, sí Bueno, pues abre aquí Ya no hay ¿Ya no hay sol? Ya no hay luz A ver Bueno, pues un poco ¿Qué ha pasado? ¿Cómo acá? Dile que ya ahí se cambió Wendy Ya, yo ya estoy Si tienes la barra Y te pones En la luz Para que te dan bien Carucha y vieja Miren Mírenselo, bonita Miren Ay, el flecuy Este no me lo quiso mover Ay, niña Apareces la roceuta Ahora Ay, mira Aquí hay Ah, sí Mira, me gustó mucho Este me destruyó Lo hizo Víctor y Jessy Está bien bonito Así que me paga Pero ya vi que Sí, este sí me lo dejó así Dice La Juan Pich Usando aquí de Metiche Ah, sí, sí Que les prestan Toda la noche Bellaqueo 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 Ay, pinches perras Pues nunca me le echaron Mi verdura Mi cóctel Con razón Y la verdura Aquí está Uy, qué rico Agua, chilito Cuenta el hambre con Ay, qué Cómo que el hambre, qué Dicen, te ves súper gracia Pues ya nomás estamos esperando A Nico, hermanas Que le pongan la máscara A ver, deja ver cómo que Víctor a una perra Le puso un comentario Fue a Nico Con el niño O no, mija ¿Eh? ¿No te pusiste labial? No, ahorita Traigo un labial Yo rosita en mi bolsa Ahorita me pongo eso No, es que ya no me puso Porque estoy comiendo Qué pesco Qué pesco Nico, güey Pásame mi refresco Que está ahí No seas mala ¿Dónde está? Yo sé Ay, los aretes Ahorita me los pongo No están de perras Déjenme en paz No mames, no La pasta para crudita Yo dije Vete a la verga Qué rico El zumo de la lima Se lo he hecho Para que se cocine Con todo y el caldo Y literal Te le ponen pavo Sí Pavo así Y nosotras allá Bien pendejando Más comiendo pavo Fin de año Culera Y ellos diario No, pero bien rico Ese caldo, güey Igual el de relleno negro Ese no lo he probado Y allá en Mérida También he probado Otros platillos Bien raros Pero bien ricos Gracias Será que me he echado Un recamarero No estaba guapo Sí Igual la cochinita Ah, la cochinita Sí, sí he probado Pero la que está En Mérida De aquí Que se ha enterrado En Mérida He probado Tacos de cochinita Muy ricos Y le echaron ¿No lo comiste? Léxar no O sea, el mismo año Toma la cochinita Pero no tiene color Es como pálido A ver, hay unos platillos Bien raros Que se ven ricos Pero como se ven Pero nunca había probado Sí Están ricos Tan raros Como el escabeche Y siempre A toman agua De Soy en vivo ¿Tú me pediste comida? ¿A ti? Ay, me hubo comida Ah, sí fue la que yo pedí Ajá Me hubo comida Ay, si es eso Entonces Ya te haces cuenta Pues yo estaba diciendo Y Nico Y Nico Y Nico Agua de chaya El agua de chaya Con piña Con piña Está deliciosa En todo el lado La venden aquí Y está deliciosa Agua de chaya Con piña Uno verde ¿No has probado Que es como un jugo verde? Bien rico Es de hecho una hoja De un árbol O sea, de un árbol pequeño Que licúan con la piña Y después lo cuelan Y le ponen el azúcar Y está delicioso Igual el agua de horchata De cojo y de agua De horchata, sí Ah, de horchata Debo no maquillar a la señora Sí, yo me pongo No, ahí está Ya Nico Ya lo pasé Para que no me estén diciendo Como quiera Se ve bien feo Que te enseñe Ya te enseñe Puñetada Ay, voy Espérame que estoy comiendo Ah, sí Ah Bueno, y puedo tomarte ¿Eh? Puedo tomarte eso Claro Toma La primera vez que yo vine a Mérida Yo fui a Mérida Sí Fui a los A unas cuevas Si no sé A unas frutas O cenotes Cenotes y todo eso Y habían Nos enseñaron todo Acerca de las Estalaquitas 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 Y si las tocas con tu dedo Sí Las matas Qué feo, ¿verdad? Y se seca Sí, se seca todo ¿Cómo en las cuevas, hermanas? Los picos esos que salen de las cuevas Así que Que están como sacando Como Como si sacaran sudor Es piedra Lo tocas con tu dedo Y la matas Bueno, los cenotes Es delicioso Ay, sí Bien rico Sí Ay, ya, ya basta Ya ¿Qué te llevaron Siempre a ti, Nico? Dos ceviches Ah, perrilla ¿Y un motor? ¿Tiene que quedaron En mi pedi? Ajá Pero yo sí me acuerdo De ti Ya ves que el día Me dijeron que te bajaste Por un software ¿Por qué? Por un software Y no me diste Déjenme les enseñó El yacuse Que está bien bonito Esta habitación Era para ti Bien pendejo Te metiste La de abajo No, pero no era esa Le dije Pues ya me quedo aquí Porque a la preciosa Le habían dado Yacuse Miren Está bien bonito Esto es el hotel Miren la alberca Y aquí Estamos arriba De la alberca De hecho Mira Este es el jacuzzi Ya me voy Pues hermanas Porque ya nos vamos Al 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 recorrido Ahorita nos vemos Ahí en el recorrido Y todos los trucos